Dios lo bendiga mi gente una vez más estamos por aquí esta vez seguimos con lo con el oído musical y trata de encontrar el tono verás varios varios merengue varios coros o escucharás varios temas y te voy a confirmar tu escribe en los comentarios en que tono está y yo te lo estaré confirmando si lo encontraste o no vamos con uno de ellos búscalo te doy tiempo para que lo encuentre ahora me toca a mí búscalo te doy lo encontraste dimmelo en un comentario que tal cual es y te confirmo en los comentarios vámonos con otro vámonos con otro dale búscalo mete mano dale búscalo que tú puedes me toca a mí ahora me toca a mí con otro vámonos con otro ¿Lo encontraste? Pues ya tú sabes, vámonos con otro Dale ahí Dale que tú puedes, dale, dale Me toca a mí ahora ¿Lo encontraste? Vámonos con el número 4 ahora Vámonos con el de A.B. Dale, búscalo, dale Por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Jehová Dale Dale No toca a mí ahora Y mi confianza en ti Amén Oh gloria Oh aleluya Amén 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 ¿Lo encontraste? Pues te confirmare en los comentarios Lo que aceptaste Y lo que no Y te daré un consejo para que sigas Aprendiendo Dios te bendiga y nos vemos en la próxima